¿Qué ha dado para adelante? ¿Quién está en el estado de Durango? Yo tengo entendido que no se ha ni siquiera pasado por Cabildo, no se ha votado, entonces ni siquiera se ha revisado. Tenemos aquí la iniciativa por parte del gobernador, estaremos revisándola ya pronto para ver cómo está y ver si también nosotros la damos para adelante. Pero ahorita no está todavía legalizado, entonces sí están cayendo en ruralidades y aparte que el ciudadano esté enterado de que ahorita no se puede llevar a cabo las fotomultas. ¿Considera también que entonces es una medida para suprimir la promesa que se había hecho de poner un puente ahí? Yo creo que, mira, más que eso tenemos que ver en qué, preguntarle al ayuntamiento con qué fines pusieron este tema de las fotomultas, ver por qué y que el ciudadano esté enterado que no pueden hacer algo fuera de la legalidad en nuestro estado, en nuestra ley. Entonces sí decirles que no están ahorita ellos para poner el tema de las fotomultas, que la retiren y luego ya la revisamos, revisamos el tema aquí de la iniciativa del gobernador y si está bien la iniciativa y si podemos votarla a favor, pues lo haremos, se publicará. Y entonces ya veremos cómo se lleva a cabo esta iniciativa, pero ahorita no es posible que estén ahí en el puente del bulevar Guadiana, no es posible que las tengan, entonces sí que las retiren cuanto antes.